Me perturba. Me enfada hasta cierto punto. Pero... ¿sabe una cosa? En todos estos años creo que... Comprendí lo que decía mi camarada. Mita, sí, quizá... No esté lo correcto. Pero... ¿quién sabe? Creo que realmente a lo que se refería mi compañero era más a... Encontrar a alguien que... ¿Cómo dijo usted una de las primeras veces que nos conocimos? Alguien casi igual de raro. Se me da bien escuchar. Y... nieto. La con... la... la... la conozco. No se acobie. Se está intentando... Comprender. Lo que le digo. Lo sé. No sabe cuál es el problema... Eh... Rosalind. No. Que ni siquiera yo... Llego a comprenderlo. Por eso quiero que... Me reme. No sé qué me pasa. No sé... Si quiere, si... Si esto realmente quiere decir algo. Lo único que quiero decirle es que... Estoy con usted. Pase lo que pase. Después de todo... Bueno... Se... Se podría decir que... Que las nieves... Unife querrán... Algo... Algo... Algo curioso. Un grupo. Una orden. Una manada. Y quién sabe. Juh. Usted no deja de ser... Posiblemente la mejor compañera que... Que he tenido. Toc. Toc. Y ciertamente querría... Toc. Toc. Rosalind. Un... Estoy bien, estoy bien. ¿Segura? No necesita... Vale. Estoy bien, estoy bien. Pero no hay que impulsar, de hecho. Eh... ¿Disculpe? No hay que impulsar. Es a ver qué. ¡Gliet! Me tomaré eso con... Ahora me voy a dejar mi sombrero. Qué ideal. Podría gozar. Guarden mío. Sigo diciendo que a este paso le regalo un exactamente igual. Sí, le queda bien con ese traje. Creo que puedo entender un poco lo que me está explicando. Lo que... Como que me dan impulsos así. Creo que son impulsos para ser truco estrecho. Quiero creer. Quiero creer. A ver, ¿cómo es que haces tú? Espera. No. 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 No se olvide de los comentarios. No. No. Son bastante importantes. El no lleva tanto. No sé tanto... Como lo sabía. no me gusta no me gusta no me gusta Tengo que hacer un tarto muy paeso. La pregunta porque yo tampoco lo sé. Me tropice. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. Pero... No sé, a veces como que me dan espasmos. Eso también es un... Si, es por la sensación. Me dan ganas de cortar a molestar. No sé cómo tomarme eso. Esto es como si fuese un duelo. No entiendo. No creo que lo gané. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¿Está bien? Obleto Ay, creo que deberíamos volver a fuego No se te la espalda, ya estuve congelada Sígame Vamos, vamos Vamos, vamos A ver si quiere mi sombrera, ahí lo tiene Creo que a mí me refiero a otro que a la vez y puedo ver ¿Es cierto? Sí Quieto Vamos mejor a la casa Espérate Espérrese Suba Y no lo voy a esperar Cuando más nos alejemos de Tormenta y Neve Mejor Vale Tenga cuidado, voy a avivar un poco más el fuego Ahora sí Usted no es mucho de frío, ¿cierto? Pero digamos que no, esto no será nada, pero uff Anda A mí me... mal acostumbraron, dejámoslo ahí Uff Uff Y la mesa Uff Eso le iba a decir yo, ¿esplosa mía o nos han robado una mesa? Uff 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 La puntería que tengo para unas cosas y lo puf que tengo para otras Uff 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 Con solo decirte que te saltar dentro, casi no entro Sí,альное tipo en tanto Uff ¿Dónde puedo dejar esto? ¿Dónde puedo dejar la gabardina, señorita? Es la gabardina, tiene de todo, es un poco, es un poco, no hay multiusas. Ok, ya sé el siguiente que quiero robar entonces. Robarme la gabardina es ciertamente complicado, señorita. ¿Seguro? Es verde, sé que me la quito, no es verdad, no la tengo puesta. En la nuca tampoco es buena idea, pero puede rebotar. Es en la parte del cuello. ¿En qué atraviesa Trachia? ¿Aquí? Bien, estoy un poco más abajo. ¿Aquí? ¿Aquí? No tan abajo. ¿Aquí? ¿Qué haces el pecho? Me da curiosidad comprobando una cosa. Bien, genial. Qué rapita te he visto. No descarto comprar una mesa. No sé. No sé. No sé. Hay alguna silla. Nunca mientes�를 de estar aquí en la meña que se Strostaría no es cú meterlo aquí. Cuesta así. No he encontrado un punto en el que quiero aquí que voy a jugar ahora. señorita? robarla ¿y con qué propósito? descubrir sus secretos descubralos no, 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 no no, no, no voy a dejar acabar viendo donde estaba chau